¿Qué tal? ¡Hombre, María! ¿Tú por aquí? ¿Qué tal estás? ¡Muy bien! Me da terror la fuerza que hay que tener para hacer... Estoy viendo a la gente que se le sale el músculo del brazo. ¿No te gusta el sitio? Está chulísimo. No, el sitio es brutal. Me parece como... Un mundo nuevo. No, es brutal. ¿Nunca había estado en un sitio así? ¿He adecinado? No, bueno, es el primero que hay así en España. Ah, vale. Con razón nunca había estado. Ah, claro. Desde hicien estamos aquí. Pero no te preocupes. Hoy vamos a escalar el Capitán. Yo prefería escalar el Bora Bora. El Bora Bora. Bueno, tranquila. No, no, no. No te preocupes. Mira, hoy te voy a enseñar un poquito la técnica y tal. Vale. Y lo que te decía, que muchas veces pensamos que los escaladores todo el rato se cuelgan de los brazos. Sí. O sea, imagínate, en un muro de 16 metros como estáis, si vas todo el rato colgado de brazos llega un momento que se le pone en Popeye y no, no sales de ahí. Claro. Entonces, la base está en las piernas. Ya verás cómo se queda bien. Vale. Los pies de gato te van a ayudar mucho. Voy a poner yo los pies de gato también, ¿vale? Vale. Párate. ¿Cómo se estiran, no? Sí, esto se estira mucho. Y lo que sí, ¿sabes por qué son así blanditos y tal? Porque tenemos que notar… Se tiene que adaptar, ¿no? Sí, se tiene. Por eso se llama pie de gato. Se te adapta y para que notes la roca, ¿no? Vale. Esta cosa que vamos a hacer ahora se llama boulder. ¿Cómo? Boulder. Vale. Entonces, aquí no utilizamos la cuerda. Vale. Aquí simplemente… Ah, que voy sin cuerda. Va sin cuerda. ¿Y si me caigo? Estoy yo para protegerte. Tranquila. Ya verás. Pero mira esta chiquilla, si tiene el brazo a tope… Claro. Dios mío. Como tú. Sí, igual. Aquí el reto va a ser una travesía, se llama travesía. Vale. Entonces, vamos a escalar en horizontal. Vamos haciendo horizontal. Vale. Se puede escalar en vertical o se puede escalar en horizontal. Vale. Entonces, hemos colocado aquí para entrenar, para ver cómo vamos, ¿eh? Y tranquilamente. Y esto que tenemos aquí es magnesio. Harina. Harina. ¿Me pongo más o así está bien? No, no, así está bien. Así está bien. Entonces, lo que te decía. Tenemos estas presas. Vale. Todo, todo. Con las dos manos. Nos vamos agarrando con las dos manos, tal. Y vamos poniendo los pies. Vale. Vale. Vamos poniendo los pies. Vale. Vamos poniendo los pies. Y vamos pasando un pie. Pasando otro. Con las dos manos aquí. Vamos aquí. Vale. Vamos así. Vale. Así. Y otra de las cosas importantes aquí en el boulder es, si tú estás cansada, estás así, te dejas caer. Ah. Te dejas caer. Y vuelvo a empezar desde el boulder. Y vuelves a empezar desde el boulder. O sea, sí. Y cuando nos caemos... O sea, no vas a hacerlo todo seguido. No, no, no. Vale. Cuando nos caemos, te dejas caer. Vale. Y yo estoy aquí, además. Venga, tendría que haber desayunado hasta mañana porque estoy sin energía. Venga. Venga ahí. Venga, Mariana. Muy bien. Venga, baja el pie. Otra vez aquí. Señor, dame paciencia. Venga. Sí, sí, sí. ¿Ves? ¡Esto es un horror! Venga. ¿Y ahora qué hago? A por la otra. A por la otra. Venga. Ahí. Eso es. Ahí, aguanta. Bien, Mariana. Venga, venga. Lo vas pillando. Venga. Así. Eso es. Venga, dos manos ahí, Mariana. Venga. Y ahora, a la otra. Venga. Venga. Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Qué hago? Bájate. Bien. 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 Gracias por ver el video